hola cómo están soy y coche p estoy rentando este cuarto de renta si alguien lo quiere lo vamos a mostrar ese cuarto tiene lo que es tu parrita con estufa y tiene lo que es un ventilador donde vente a bien rico un sofá tiene lo que es su cama con base para que vayan que no les miento ay 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 colchón citó tiene lo que es aquí su gocecito para que guarde sus cosas en ganchitos bien lo que es aquí para que lave los tránsitos todo eso tiene lo que es un refrigerador marca amable su mejor opción su congelador refrigerador grande cómodo este cuarto incluye agua luz internet y tienen lo que es su baño en la parte a él te vas a emocionar tiene lo que su baño tiene su clase de baño aquí baja lógicamente donde baja y la tasa va bajando en los retes 2.500 incluye agua luz internet y acepto truques me puedo dar un celular a cambio me puedo dar una televisión a cambio me puedo dar dinero a cambio o te puedes mochar con cuerpo mate si tú eres mujer y estás guapa de buen ver me puedes dar lo que es el cuerpo mate quien sabe a lo mejor pero miren chicos en la parte de acá tenemos una ventana que apunta con el ver bueno este calzón era de la anterior en la parte de acá se ve lo que es un montecito aquí hay gallinitas hay un gato hay que se me cae mirando muy feo chinchero mendigo gato me dio miedo es una bruja verdad como les iba diciendo este cuarto en 2.500 si tú lo quieres ya sabes que se paga lo que es el foco del baño y de aquí se paga lo que es el ventilador en avenida niña y solidaridad calle privada de manuel colonia de santa de silvia es en matamoros tamolipas méxico sean bienvenidos todos aquí a la gran puerta de méxico matamoros tamolipas los espero con mucho gusto un futuro presidente manda mi inbox a mi facebook personal jayko hp youtuber jayko hp y pasa la voz saludos y bendiciones los quiero mis amores qué bonito soy qué bonito soy todos me quieren todos me quieren no sé por qué motivo será porque yo solito estoy haciendo mi departamento mi cuarto de renta en la parte de afuera tengo los baños los que hay cuartos que tienen baño en la parte de afuera pero son propios saludos y en la parte de abajo chicos tengo mucho patio tu mejor opción departamentos y cuarto jayko hp wow departamentos jayko hp en el tercer piso voy a construir más solo solo papá si tú realmente quieres a alguien en la vida aparte de ser profesionista y recibirte aprende oficios el aprende oficios te vas a ahorrar mucho yo me ahorro más de dos millones de pesos en manos de obra en construcción ahorrada mi propio cuarto de renta saludos y bendiciones los quiero chiquito